¡No podemos! ¡Mazatlán! En Mazatlán no hay baches En Mazatlán está más perro el malecón Pero el malecón de Mazas está más perro que lloren Y la campechana es caliente Puro Mazatlán ¿Tú eres la Doris del régulo o qué? ¿De la duda? ¡Arriba masa! ¿Qué más, Mazatlán? Lo bueno es que tienen al tanto los culiches Porque ahí en Mazatlán ni un culiche va a andar en Semana Santa Puro Mazatlán Puro Venado Pregunta al poncho que si es vlog Puro Venado Simón ¿Quién ganó el canelo con un torpedo? ¿Ganó el canelo? Perderon los venados, loco, ¿qué estás aquí, güey? ¡Celebrando! ¡Continuos al viento! ¡Continuos al... ¡Nos al viento! ¡Nos al viento! ¡Nos al viento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, mi viejo! ¡Nos vemos en el cumulón! ¡Eso es orgullo, de ser de Mazatán! Mira, ando mas contento que un solo con grabadora y con la chuvina Parece Navidad ahorita Y con una seda remota ¡Eh! ¡Eh! ¡Tanquilo! ¡Ah! Perdón, perdón, perdón ¡Fensurado! 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 viejo somos campeones y metimos una paliza es lo que yo quería lo mataron viejo lo mataron lo matamos mira bien dijeron que Barama no es el mejor pinche de la liga si no estuve en la grande liga somos campeones viejo somos campeones puro venado a la verga perdiste Mazatleca tu también perdió pero ganó viejo es que yo dije que yo era de quien ganara puro venado compa tomate a la verga en malecón está más perros en masa hoy será un venado a la verga es que no celebraba compa poquito nunca ganan mira la que ganaron nunca ganan el Mazatlán más penesto Puro Mazatleca ¡Puro Mazatleca! ¡Puro Mazatleca! ¡A ti el que vamos manejando! viva ¡Puro Mazatleca! ¡Puro Mazatleca! Masa! 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 Que chino? Como que estas miando aqui wey? Soy equipo de las canacas No, porque ya ganaron los tomateros, ya puedes miar Me estoy miando aqui a los venados Jalele, jalele, jalele viejo! Puro Mazatlana la vea Pulichi! Eh, eh, eh! Pulichi! Pulichi, Woody! Pulichi! Pulichi! Pulichi, viejo! Puro Pulichi viejo! Tres! 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 A los anillos! Bueno, Jari! ¿Qué pulmonía? Anda en una pulmonía! ¡A la pulmonía! ¡A la pulmonía! ¡Ven a la pulmonía! vamos a hacer para agarrar si se agarró para chucar a los miguelitos se dejaron sin un dedo me agarraron desde la pierna me agarraron como puerco me agarraron en el mundo y no 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 me acostéme viejo va a tener descendencia mía ay pedro que la ve a mi mamá ta la vuelta mire 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 ¡Ven! 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 ¡Están bailando solo para mujeres! ¡Fue la ropa! 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 ¡Ali va Natusa! ¡La Natusa güey! ¡La Natusa güey! ¡La Natusa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Él es el ranchero, que porta sombrero, a como les ha dado batalla, más de 30 años en la jugada es el jefe zampada.